un poco retrasado al final de la mañanera porque también y lo quiero decir aquí en Sin Censura porque me había guardado, me había guardado esto y ya que estás tú lo quiero decir abiertamente, ha habido una serie de ataques contra Sin Censura y contra su servidor y no voy a llorar, solamente quiero dejar constancia de lo que está ocurriendo porque no nos van a doblar y el colmo de los colmos ocurrió ayer mi querido Paco en Querétaro ayer me encontraba en Querétaro, capital, municipio y estado gobernado por el PAN y me encontraba de visita con unos familiares en compañía de mi pareja y de mi madre y la gente sabe que soy beneficiario del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos por las amenazas que hemos recibido, que ha sido ampliamente señalado, algunos han criticado el hecho de que nos hayan asignado seguridad en algún momento, pero bueno ayer por la tarde me alertan mis tíos que hay un fuerte operativo de seguridad ahí en la colonia, en el fraccionamiento que visitábamos, por lo menos ocho o diez elementos de la policía de Querétaro, motos, patrullas, una incluso atravesada y le estaban exigiendo a los compañeros de seguridad que se identificaran, que además dieran documentación sobre sus armas bueno pues duró esta detención arbitraria e ilegal muchísimo más de una hora, digamos dos horas mi querido Paco uno de los elementos de seguridad de Querétaro le dice a uno de mis compañeros, porque así los trato y así lo siento compañeros de seguridad que viajan con tu servidor que si yo era uno de los periodistas del Cabecita de Algodón entonces la detención no fue por cuestiones de una llamada anónima que dicen los policías de Querétaro de algo sospechoso que quien sabe sino que fue porque el que le habla es periodista del Cabecita de Algodón uno de los elementos de seguridad de Querétaro me preguntó que si de quién era el servicio algo que está fuera de los protocolos algo que está fuera de de lugar y obviamente me negué a darle a conocer de quién es de quién se trataba el beneficiario presentaron sus identificaciones los compañeros uno de ellos a uno de ellos le dicen que tienen que revisar bien la documentación porque parece falsa después dicen que van a ingresar los datos a Plataforma México que están esperando luz verde de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército por el tema de las armas que después están esperando luz verde del Secretario de Seguridad Pública de Querétaro al que ya le avisaron y resulta mi querido Paco que nos detienen porque es una detención no nos permiten irnos ya queríamos regresarnos a la Ciudad de México y mi querido Paco yo quiero decir que ni en retenes del Ejército ni de la Marina en zonas calientes como Sinaloa nos habían retenido tanto tiempo te piden identificación te piden documentación revisan qué es lo que traemos y te dejan irte cuando muchos te preguntan de dónde vienes hacia dónde vas bueno pues ayer querían revisar hasta nuestras pertenencias personales mi querido Paco y yo creo que el mensaje es claro de que no somos bienvenidos por nuestras opiniones por nuestras críticas al panismo tal vez por la cobertura incluso que le hemos dado con entrevista y todo a Santiago Nieto el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera que busca ser senador de Querétaro por Morena y a quien han intentado bajar de la contienda a sólo horas del debate presidencial que al que le dimos seguimiento puntual en nuestros canales de Sin Censura pero mi querido Paco quiero denunciar esto ojalá que el gobernador panista el señor Curi solicite las grabaciones de las cámaras corporales de los policías de Querétaro porque llevaban cámaras me dicen mis compañeros de seguridad que todo parece indicar que estaban apagadas que extraño que hayan apagado las cámaras los policías para esta detención ojalá gobernador Curi yo lo respetaba bueno lo sigo respetando como uno de los panistas menos agresivos menos beligerantes ojalá que le pida las grabaciones a la policía de Querétaro para confirmar o refutar mi versión de lo ocurrido ayer y mi querido Paco estoy mencionando esto porque es parte de una campaña de ataques a las que se han sumado voceros de los malandros como les llamo yo David Páramo el analista de economía de Ciro Gómez Leiva que diariamente está al pendiente de lo que publica para estar atacando en redes sociales Pedro Ferriz hija del hijo de Pedro Ferriz de Con que se ha inventado incluso que un tío mío y esto no lo había mencionado aquí en Sin Censura pero lo voy a mencionar ahora que un primo de mi mamá recibe contratos del gobierno y que de ahí recibo yo tajada y que como los contratos tienen algo que ver con Segalmex yo estoy embarrado de corrupción lo que niego tajantemente pero no solamente eso Pedro Ferriz hija ahora le está dando vuelo a unos señalamientos que publicó un gato no literalmente no es no estoy ofendiendo un gato un gatito es lo que tiene en su cuenta en su fotografía de perfil y dice que yo estoy señalado por abuso sexual en Oaxaca lo cual también rechazo tajantemente pero insisto este es un ataque directo yo quiero leer nada más para que vea las estupideces que están publicando que ya llegan a esto de la detención ilegal ayer en Querétaro esto es lo que publican vaya vaya resulta que Vicente Serrano enganchó a una niña de 13 años originaria de Oaxaca de la que abusó sexualmente hace 8 años cuando armaba ferias para ofrecer jale en la Unión Americana y ponen una fotografía mía que dice pedófilo abusó de una niña de 13 años en Oaxaca y agregan a Pedro Ferriz a David Páramo al Pelón Gomis y bueno ha tenido una amplia difusión en Whatsapp de los derechosos de los conservadores de quienes nos atacan y de los que no han dicho absolutamente nada de por ejemplo que Guacamaya Leaks haya filtrado haya publicado el número de teléfono de su servidor algo que fue abordado en la mañanera por eso ya que le he dado un poquito de información de los constantes ataques estamos analizando proceder legalmente con quien se tenga que proceder agradezco a la gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del área de periodistas y defensores de derechos humanos que se hayan comunicado temprano preocupados por lo que ocurrió en Querétaro y en tiempo electoral creo que si bien entendemos los ataques no somos novatos mi querido Paco entendemos que andan rabiosos pues sí no hay que tomar nada a la ligera y denunciar lo que se tenga que denunciar y aquí lo estamos denunciando sobre todo mi querido Paco en sin censura y hago responsable al gobernador de Querétaro Mauricio Curi hago responsable al presidente municipal de Querétaro capital de cualquier cosa que ocurra por la integridad de su servidor de mi familia y de los compañeros que laboran en sin censura por por esta situación que los exhibe el nombre del presidente municipal de Querétaro es y lo voy a a sacar por aquí discúlpeme usted yo decía ayer que no quiero pensar mal pero nos detuvieron en Querétaro 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 municipio y Querétaro estado gobernado por el PAN el nombre del presidente municipal es Luis Nava el alcalde municipal y le decía el gobernador Mauricio Curia quien lo responsabilizo por esta situación hasta que no definan qué carajos pasó y por qué nos detuvieron tanto tiempo y le quiero agradecer a los elementos miembros del mecanismo de protección a periodistas que estuvieron al pendiente luego de que los compañeros de seguridad de protección federal denunciaran la detención le agradezco también a los elementos de protección federal que llegaron a escoltarnos para salir de Querétaro pero así las cosas Paco me dirán algunos me dirán algunos que soy un exagerado pero tenía que dar este contexto de los ataques que vienen desde hace días desde hace semanas y creo que todo va junto con pegado como dicen en el pueblo Paco Vicente mira primero mi solidaridad segundo segundo esto no es obra de la casualidad nunca nunca hay casualidades y menos cuando estamos en proceso electoral en el que la derecha está sumida en el desprestigio está sumida o cayó en un barranco sin fondo este Mauricio Curi González es un empresario que navega con bandera baja pero en realidad desde que era empresario es un tipo violento es un tipo que adoptó toda la doctrina del pan nuevo es un tipo que el día que te puede agredir te agrede Mauricio Curi González es un tipo que muestra todo lo que es el pan la doble cara del panismo te muestra por fuera que puede negociar desde que fue presidente municipal en corregidora 2015 me acuerdo es un tipo que trata de llevártela suavecito así llegó al senado y para ser coordinador de los senadores o de la bancada del pan y así llegó a la gubernatura que ganó sí con amplio margen pero es un hombre que por ejemplo hay empresas que declaró hasta mucho después que está acostumbrado o evadir impuestos o esconder lo que sea es un hombre que tiene una doble cara así que tu retención ayer que es una especie de secuestro en camino se da en que en el marco de ataques a tu persona y a muchos reporteros de parte de la derecha la derecha es intolerante eso es lo que buscan te conocen pero claro que te conocen tenías mecanismos de seguridad si no pueden decir que había ignorancia no pueden alegar nada fue una emboscada te fueron a emboscar te fueron a detener te fueron a este te fueron a hostigar ¿qué es eso? es hostigamiento que puede terminar en que en secuestros momentáneos secuestros express lo llaman pero no nos deja de ser de secuestro pero es hostigamiento violencia psicológica que es a lo que someten y Mauricio Curi con esa cara que lo vemos con esa cara que tenía de que puede es negociante de que es tranquilo no Mauricio Curi es un Mauricio Curi González lo digo completo es un hombre violento es un hombre que debió haber sabido ayer que te estaban hostigando el mecanismo de seguridad lo comunica de inmediato pero es un gobernador de qué del pan ¿cuántos periodistas mataron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa? más de cien más de cien y en la mayoría de los casos intervinieron panistas hay que ver nada más hay que ir a Chihuahua este los panistas son agresivos son violentos y Mauricio Curi ayer tuvo que enterarse de que la policía de Querétaro te tendió una celada que te querían hostigar que te querían intimidar ¿qué es eso? un proceso de intimidación para que no regreses a Querétaro este lo van a lograr conociéndote yo sé que no Vicente hay que darle la cara hay que hacerle frente así que por esto digo de antemano mi solidaridad pero amplia y en lo que sea pero hay que entender eso los gobiernos panistas y en el caso especial de Mauricio Curi González que procura no dar notas es eso que ayer te lo mostró no pudo haber pasada inadvertida tu presencia tan no pasó que ahí tenías por lo menos a más de como a dos pelotones de policías un pelotón es de once este tenías como dos pelotones en motos en patrullas sí que sabían quién eras te identificaban muy bien y lo que quisieron hacer Vicente fue intimidarte violentarte hostigarte para que no regreses a Querétaro o para que no hables mal de los panistas de Querétaro piensan que uno es cobarde y que se va a agachar y los ataques de los periodistas Vicente habíamos platicado recuerdas mucho antes de que empezara el proceso electoral y te dije yo he vivido cosas similares este en cuanto se acerque el proceso electoral te van va a ser muy violento periodistas mira no digo periodista retiro lo dicho comunicadores como Pedro Ferriz Tíjar son violentos son salvajes tú has probado su violencia son tipos que están traumados porque la derecha no tiene nada y mira lo que te acusan de abuso sexual pues yo digo a las pruebas me remito y nada más se ve así que son tipos la derecha tiene comunicadores muy violentos son partidarios de eso y sumados en grupo yo te acuerdas alguna vez te platiqué alguna vez algunos periodistas me invitaron a publicar algunas cosas y yo dije siempre no porque porque hacen periodismo de pandilla son pandilleros así tenemos en este país periodistas que son pandilleros y comunicadores igual porque este no Pedro Ferriz no es un periodista es un este es un pandillero de la comunicación pero Vicente si hay que tener cuidado porque en la medida que se acerque a la elección del 2 de junio van a ser más agresivos van a ser más violentos así que hay que tener mucho cuidado y hay que denunciarlo Vicente no se puede uno quedar callado con gobernadores como Mauricio González Curi que yo lo sigo desde que llegó en 2000 lo sigo desde que era empresario desde que era empresario y sabía había evidencias de que escondía sus empresas para que escondes a tus empresas para evadir el pago de impuestos para hacer tranzas para hacer trampas luego llegó a la alcaldía de corregidora después al senado después a la gubernatura pero es un hombre de doble cara es un hombre hipócrita y hay que denunciarlos es el mismo caso de Maru Campos por ejemplo en Chihuahua que es una mujer agresiva y violenta y bueno no digo lo de mal hablado porque eso ya la escuchamos ya la escuchamos llegar en estados por decirlo curiosos algunos eventos oficiales por no decir otra cosa pero hay que tener mucho cuidado Vicente pero siempre hay que denunciarlo porque son tipos que si te dejas que si te dejas por lo menos hay que denunciarlos públicamente si te dejas van a pensar que tienes miedo y van a pensar que te estás como dicen en mi pueblo arrugando y van a ser más violentos y salvajes Vicente así que siempre hay que denunciar lo que pasa en estos casos gracias